Bienvenido a este segmento de restauración que vamos a estar hablando de las emociones y el espíritu. Un tema bien importante que vamos a estar hablando en esta mesa. Te pido que hoy se sienta con nosotros para poder hablar los detalles de qué significa las emociones y el espíritu. Mi nombre es Yasmín Morales, soy la directora de restauración aquí en Espíritu de Hermandad. También soy consejera licenciada de la salud mental, tengo mi propia práctica. También soy parte del Ministerio de Música aquí en Espíritu de Hermandad. Estamos haciendo muchas cosas buenas aquí en nuestra iglesia y estoy bien emocionada para introducir a mis amigos que están aquí conmigo en la mesa que vamos a estar hablando de este tema, emociones y el espíritu. Ven, comente en los comentarios, pregunte sus preguntas. Queremos hablar con ustedes y queramos poder debedarse de ayuda y de bendición a tu vida y tu casa. Ok, so vamos a hablar de las emociones y el espíritu. Quiero introducir mis amistades que están aquí conmigo, Joás y Pamela. Vamos a hablar. ¿Cómo están ustedes? Hola, iglesia, espíritu de hermandad. Es un placer para mí estar aquí con ustedes hoy, como dijo Jasmine. Mi nombre es Pamela Valdés. Soy una trabajadora social licenciada clínica y trabajo en un hospital de Nueva York, en una clínica, proveyendo terapia de salud mental. Y aquí en la iglesia sirvo en el Ministerio de Liderazgo junto a mi hermano Joás, el pastor Anthony, nuestro equipo maravilloso que nos ha regalado el Señor. Y también sirvo en el Ministerio de Adoración, que aquí mi amiga es mi líder y también asisto en la planificación de las conferencias y los podcasts de este año de restauración. Y ahora le cedo el micrófono a mi compadre Joás Mejías. Comadre, sí. Mi nombre es Joás Mejía. Yo soy uno de los directores de estudios bíblicos aquí en la iglesia, Espíritu de Hermandad, y también soy el líder del Ministerio de Liberación. Ahí hacemos ese trabajo para Dios. Gloria a Dios. Y estoy bien orgulloso de estar aquí con ustedes. Las dos son bien importantes para mí. Son amistades bien importantes. Vamos a hablar sobre un tópico que es bien necesario para la iglesia. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. Me encanta que estamos aquí juntos. De verdad, estas son conversaciones que siempre estamos teniendo fuera de las cámaras, ¿verdad? Hoy estamos invitando a las otras personas que están mirando, que les interesa este tema, para hablar con nosotros y dialogar también de la palabra de Dios y la importancia que Dios le tiene a nuestro espíritu y nuestras emociones. Todo esto fue creado por Dios. ¿Cómo no hablarlo? ¿Cómo no explorar la importancia? Vamos hoy, antes de ir a los detalles, tengamos que identificar y poner definición a lo que estamos hablando. Vamos a definir lo que significa el espíritu cuando estamos hablando en esta mesa. ¿Qué significa el espíritu? Y vamos a dejar que Joás nos dé una idea o la definición del espíritu cuando se trata de esta conversación. Ok. Queremos primeramente hablar sobre este tópico de la referencia de la palabra de Dios. Esa es nuestra autoridad de lo que vamos a hablar. Y en la palabra de Dios vemos que la referencia al espíritu, el alma, el corazón son intercambiables, ¿verdad? Son palabras que se usan mutualmente en situaciones similares. Cuando hablamos de nuestras emociones, nuestra alma, es el asiento donde todo eso queda. Ahí es que vemos donde nuestra alma es lo que controla esas cosas. Ahí es que vemos donde está el amor, la pasión, el orgullo, el dolor. Todo eso es en el alma. De eso es que vamos a hablar. Y como el cristiano, la persona que tiene a Cristo, puede manejar sus emociones en una manera saludable. Absolutamente. Y mientras estaba hablando, Joás, pensé en que cuando tus emociones no están saludables, habla de la salud, del nivel de salud que está tu alma. Y por eso es que es tan importante darle atención, explorar, revisar nuestras emociones. Porque es importante identificar, ¿lo que estoy sintiendo es saludable o le está haciendo daño a mi alma? Exacto. Lo que me encanta del espíritu y de las emociones es que ninguno de estas cosas es algo que se puede tocar. No podemos examinarlo con nuestra mano. Se tiene que examinar con la palabra, con Dios, que es espíritu, que sabe todas las cosas del espíritu, ¿verdad? Y también las emociones y el espíritu se revela en nuestras decisiones y cómo nuestras acciones, cómo vivimos con otras personas, ¿verdad? Cómo accionamos nuestras acciones. Todo eso es controlado con nuestro espíritu y las emociones. Se casaron, ¿verdad? Es algo como que no se puede separar. Si los separamos, no estamos viviendo una vida saludable. Y es importante que cuando estemos hablando, aquí en esta mesa estamos hablando del espíritu, pero estamos hablando de un espíritu que es guiado por Dios. La autoridad que nosotros estamos hablando en esta mesa viene de Dios. Fuera de Dios, todo es en vano. Queremos vivir una vida saludable en Cristo porque con Cristo no es en vano. Porque la realidad es que las emociones son dadas por Dios. Vemos que en la Biblia, el mismo Dios que servimos demostró tener emoción. Cuando nosotros que somos humanos, su creación, tenemos emociones, es porque estamos reflejando el creador. Somos hechos en la imagen de Dios. Nuestras emociones tienen que reflejar eso. Y cuando no reflejan eso, es porque algo está mal. Algo está mal con nuestra alma. Nuestra alma necesita ser restaurada. Y aún en eso, pensando en lo que tú estás diciendo, Joás, en la Escritura podemos ver que Dios en realidad nos deja ver que Él siente todo tipo de emociones. Den de felicidad hasta sonreír cuando mira a sus hijos, siente placer, siente enojo, siente un sentido de destrucción contra un pueblo, ira, cuando hay desobediencia. Pero algo que podemos ver es que estas cosas, estas emociones que Dios refleja, que Dios nos deja ver, cuando se ponen en contexto, todavía esas emociones revelan la justicia de Dios y la santidad de Dios. Entonces, cuando ponemos eso en contexto a nuestras emociones, tenemos que evaluar, ¿estas emociones mías son justas y traen la santidad, reflejan la santidad de Dios o no? Cuando yo pienso de Jesús, demostrando todas estas emociones que quizá nosotros sentimos tan bien, pero no sabemos manejarlo, ¿cómo fue que Jesús pudo manejarlo tan bien? ¿Verdad? Y no pecó. Durante todas estas emociones que Él sintió, no pecó. Me gusta entender, o estoy entendiendo, que las emociones que Jesús demostró siempre eran sometidos por Dios, ¿verdad? Son emociones que vienen de Dios, que tienen la autoridad de Dios. Cuando nosotros expresamos emociones fuera de Dios, fuera del control de Dios, ahí que vas a estar fuera de orden. Y ahí que vamos a reflejar el enojo que es malo, ¿verdad? Hay un enojo que sí, es un enojo natural, pero un enojo exagerado, ya veamos que ya no estás sometido debajo de la palabra de Dios. ¿Qué piensas, Joás, de esa idea? Bueno, la reflexión de tu alma está en tus emociones. Mis emociones demuestran algo malo. Que estoy, como Pam dice, mis relaciones no están bien, mis relaciones siempre hay conflicto. Pero eso refleja que en mi alma hay un conflicto en mí. Y la razón por la cual Cristo no tuvo ese problema es porque Él fue empoderado por el Espíritu Santo. Para nosotros poder controlar nuestras emociones necesitamos el Espíritu Santo. Y en nuestra conversación afuera de este segmento, segmento, fuimos al Salmo 103, ¿verdad? Donde dice, alma mía alaba a Jehová. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Ahí estamos viendo un hombre, una persona, el salmista, está haciendo, reflexionando sobre su alma. Él está mirando a su alma. Y hay un entendimiento de él sí mismo que algo estaba mal. Algo estaba mal en su alma. Y eso lo causó a él a reflexionar y declarar sobre su alma. No, 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 no. Tú no estás bien. Recuérdate de tu Dios. Recuérdate de quién te puede restaurar, quién te puede cambiar. Me encanta. Y le dice, alaba a Jehová. Y no te olvides de sus beneficios. Me encanta que el salmista entendió que algo estaba mal. Y él supo que algo tiene que suceder ahora. Siempre hay una acción que tomamos. ¿Tomamos la decisión de clamar a Dios o quedarnos en la oscuridad? ¿Verdad? Siempre estamos tomando. O dejar que la emoción tome el control. Exacto. Exacto. Y creo que en ese sentido tenemos que dar contexto de que las emociones no son ni buenas ni son malas. Simplemente son. Las emociones son una experiencia privada que tiene un individuo. Yo y Joás podemos estar en una misma sala y experimentar el mismo escenario y alguna circunstancia que haya sucedido. A él le afecta distinto que a mí. Y eso me deja a mí saber que esa, la emoción es algo privado. Y también hay que tomar en cuenta de que mi historial y mi, la forma que yo fui criada, el hogar donde yo fui criado, la familia que me crió, la gente que me dieron los valores y todo eso, lo que en realidad modelaron lo que es efectivamente, you know, manejar tus emociones, impactó mi vida. Me encanta que tú dices eso, Pam, porque a mí me gusta ayudar a la persona, especialmente la familia, que me dicen que esto está sucediendo, esto es lo otro. Y yo le digo, si tú puedes ponerle un tema a tu casa, si tu casa era una película, un show, una televisión, ¿qué tema tú le das? Y eso es bien importante para yo ayudar a la familia o el cliente para entender qué espíritu está controlando la atmósfera de mi casa. ¿Qué está haciendo el modelo para criar mis hijos? ¿Qué está haciendo el modelo que está guiando nuestras emociones? Es importante que invitemos al Espíritu Santo en la atmósfera de nuestro hogar para que Él sea, es que venga y que morde nuestros pensamientos. Y muchas veces cuando no cojamos autoridad o no identificamos qué está sucediendo en la atmósfera, en el Espíritu, lo que sucede es que criamos nuestros hijos, ellos cogen esa crianza que quizá no fue muy bien o, you know, ese modelo que no fue muy bien y que sigue una generación de generación con el mismo cycle, right? Con el mismo patrón. El mismo patrón. Y eso es lo que no queremos. Eso porque es importante parar, analizar lo que está sucediendo y quizá aclamar, como aquí veamos el samista, alma mía, you know, you know, no te olvides, ¿qué está sucediendo en nuestra atmósfera? Señor, ven, cambia, ¿qué está sucediendo? Tengamos que analizar el corazón de la atmósfera de la casa de nosotros. Los beneficios, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los beneficios de llamar a Dios y a controlar nuestra alma? Y si tú puedes abrir ahí a Salmos 103 para que veamos cuáles son los beneficios y por qué esos beneficios tenemos que pedirlo para nuestra alma. Ya, vamos a leerlo. Salmos 103. Vamos a comenzar verso 1 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice alma mía a Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. ¡Wow! ¡So good! ¡Me encanta! Cuando pensamos de lo que estabas hablando de estar en un lugar donde las emociones no se manejaron bien, esas son señales de que había almas que no estaban bien, que habían personas que no estaban bajo la autoridad y el liderazgo de Dios. Pero nosotros paramos eso y vamos detrás, nos arrepentimos y volvemos a Dios y pensamos en los beneficios de Dios. ¡Wow! Esos beneficios vienen y restauran y cambian esas cosas porque cuando el arma no está bien, eso afecta al alrededor, afecta a toda parte de nuestra vida. Eso es lo que queremos. Queremos los beneficios de nuestra alma estar bien. Cuando Dios viene y cambia y transforma al hombre y a la mujer, todo cambia. ¡Wow! Cuando podemos, cuando Cristo viene, cuando Dios viene a nuestra vida, nos da la autoridad de poder controlar nuestras emociones y que nuestras emociones reflejen bien la imagen de Dios. Y eso es lo que queremos con esta conversación que estamos teniendo, que la iglesia, que los hombres y mujeres de Dios comiencen a manejar sus emociones bien, dejar que el Espíritu Santo sea el que dirige a nuestras vidas, porque eso va a afectar la manera que nuestros hijos no ven, la manera que ellos comienzan a manejar sus emociones, ¿verdad? Y yo creo que es sumamente importante darle atención y explorar nuestras emociones, porque aún cuando nosotros vivimos en negación y tratamos de decir, oh, todo está bien, eso pasó, pero ay, yo me olvidé de eso, lloré y ya el Señor me lo quitó, pero en realidad tú sabes que ese sentimiento y esa amargura, aunque sea un poquito de levadura, pero está ahí, te está dañando entero, está afectando la condición de tu alma. Y creo que es sumamente importante el darle atención y darle un espacio para explorar esas emociones que si no son saludables van a impactar tu casa, van a impactar tu vida, van a impactar tu estado emocional en realidad, ¿verdad? Y también van a impactar tu habilidad de tener buenas y saludables relaciones con otras personas. Me encanta que estamos hablando de ese tema que necesitamos ser sanos, necesitamos ser sanos, pero ¿cómo sabemos que sanidad es necesario cuando confesamos que hay un dolor? Yo no puedo ser sana de algo que yo no estoy confesando que hay un problema. Y aquí el salmista dice, el quien perdona todas tus iniquidades, él quiere perdonarte, pero tengamos que decir de qué, confesar con nuestra boca. Me encanta que tú dijiste eso. Y en la terapia, en la oración, en reuniones con tu pastor, con amigos que conocen de la palabra, que tienen una relación con Dios. Tengamos que confesar eso, lo que nos está afectando, para que el Espíritu Santo pueda venir y coger territorio de nuestra alma. Porque si no lo hagamos así, el enemigo va a querer empoderarse de nuestra alma. Esa es la clave, tengamos que ponerlo en la mesa, pero no solamente en cualquier mesa. En la mesa donde se siente el Espíritu de Dios. Dígame, Joas, ¿qué está pensando? Esta conversación se trata de quién está en control. ¿Qué está controlando mi vida? ¿Mis emociones? ¿O Dios? ¿O el enemigo? Porque si dejamos que el enemigo tome control de nuestra emoción, también él puede hacer eso. Tenemos que tomar para atrás a la autoridad. ¿Y cómo lo hacemos? La autoridad, si nosotros estamos de controlar nuestras propias emociones, siendo hombres y mujeres llenos de iniquidad, no vamos a poder hacerlo. Tenemos que primero llegar a Jesús. Y esto es lo que estamos presentando. Jesús es el sanador y el liberador de tus emociones. Que Él es el que te va a dar a ti lo que tú necesitas. Y cuando hablamos de terapista, si vas a usar un terapista que sea una persona ungida con el Espíritu Santo, que sepan reconocer qué espíritus se están moviendo en tu vida, qué emociones se están dejando dominar por el enemigo. Y necesitamos eso. Queremos eso para nuestros miembros de la iglesia, para nuestras amistades, que hagan hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que podamos ir a nuestras relaciones y demostrarle al mundo cómo manejar las emociones saludablemente. Que cuando haya algún tipo de conflicto en nuestra familia, porque van a haber conflictos, que podamos manejar lo saludable. Que podamos no dejar que las emociones iran a una persona. Y también es no correrle a tener una conversación difícil. Porque muchas veces hay un elefante bien grande en el cuarto. Todo el mundo lo ve y sabe que está ahí, pero nadie habla de él. Nadie dice, es el elefante, vamos a confrontar esa circunstancia ahora mismo. Le doy gracias porque tú dices eso. No, porque esa es la realidad especialmente para el hombre, especialmente en la comunidad latina. Nosotros los hombres latinos no queremos hablar de nuestras emociones. Hasta que ya llegue el momento donde no hay de otra. Hay una explosión. Exacto. Cuando la ira llega y se explota. El hombre latino tiene que aprender a manejar sus emociones antes que las emociones cojan y se empoderen o cojan control. Tenemos que nosotros dominar nuestras emociones y no confundir el falta de emoción como control. Porque muchas veces el hombre, yo no siento nada. Y no, las emociones están ahí para como una reflexión de lo que está pasando en tu alma. Para tu poder comunicar. Exacto. Si tú como hombre estás pasando por una emoción, no las ignore. Tienes que manejar eso en una manera saludable. Para eso están los terapistas, para eso están los consejeros de la iglesia. Amistades. El hombre necesita tener amistades. Exactamente. O hablar con otros hombres sobre lo que está pasando en nuestro corazón. Right, right. Eso es un necesidad. Creo que muchas personas, no solamente el hombre, también a veces muchas mujeres, niños, adolescentes. Esto está, pero sí estoy de acuerdo contigo que los hombres mucho más probable que se permitan que su corazón como se convierta en un hielo. No voy a sentir para no, you know. Y la realidad es que porque le tienen miedo a la vulnerabilidad. Pero la vulnerabilidad es sumamente esencial para nuestro crecimiento como ser humano y para el bienestar de nuestra casa, nuestra familia, nuestra alma. ¿Verdad? Porque aún la palabra lo dice, cuando yo soy débil, ahí se hace, ahí se revela la fortaleza de Dios. ¿Verdad? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque mi debilidad es de dar espacio a la grandeza y al poder de Dios de venir y redimir eso que está sucediendo en mi vida y hacerme fuerte a través del proceso, de mi habilidad de procesar ese momento en vulnerabilidad. Cuando yo veo este tipo de carácter o esta persona que dice, no siento, o nada me molesta, yo estoy bien, yo estoy bien, obviamente ellos aprendieron eso. Todo lo que hagamos fue que nosotros lo vimos, fuimos formados en esa manera. Hasta la palabra de Dios lo dice, forma el niño, o crea el niño en el camino, o como tú formas tu niño, no se partará. Y yo no creo que solamente es la palabra. Como tú formas tu niño, así él va a ser. Entonces, lo que tú viste, si tú tuviste un padre, una madre o una familia que no te enseñó que demostrar emociones o hablar o perdonar es normal, ¿qué va a pasar? Tú vas a decir, eso no es normal, porque así fue que yo me crié. Entonces, no hay ejemplos. Entonces, ¿qué hagamos? Tengamos que mirar la palabra y ver cómo Dios es mi ejemplo. Jesús lloró, Jesús habló de sus emociones. Y él dice, ven a mí, todos los que están cansados, tribulados, enfermos, ven a mí. Yo te haré descansar. Yo te haré descansar. Pero si nosotros no estamos confesando y entendiendo que vamos a estar cansados, no vamos a necesitar a Dios. Pero tú sabes algo, que la falta de descanso, aun sea de descanso espiritual y del alma, te va a traer consecuencias. Y no solamente de problemas de salud mental, eventualmente. Tu físico, tu salud va a ser afectada, la atmósfera en tu casa va a ser afectada. Entonces, tus relaciones, ¿qué perdemos? En ser honestos con nosotros mismos, con la persona cercana e importante en nuestras vidas y decir, oye, lo siento. Porque no solamente es Dios perdonarnos a nosotros, es nosotros también aprender a perdonar a otros. Y más aún allá, humillarnos y pedir perdón. Porque eso también, el orgullo, afecta nuestras emociones de una manera tan significante y tan profunda que nosotros no entendemos el daño que no hacemos a nosotros mismos. Y a todos los que están alrededor de nosotros cuando vivimos una vida con un corazón orgulloso y altivo. Porque el corazón orgulloso no va a aceptar que sus emociones no son válidas. No son correctas. Él siempre va a pensar, oh, yo estoy justificado por esta ira que siento. El orgullo no te va a dejar ver. Es una barrera. Es una pared. Y eso me recuerda, Joás, que las emociones no dan autenticidad a la verdad. ¿Verdad? Solamente porque usted se siente, o yo me siento de una cierta forma, no quiere decir que lo que yo estoy viendo y lo que causó esta emoción es realidad. Pero sí, las emociones reflejan mi comprensión de las verdades espirituales. ¿Y por qué lo digo? Porque un corazón contento, un corazón humilde, un corazón que está rendido a los pies de Dios, reconoce que él ha aprendido, refleja, da evidencia que ha podido adquirir las verdades espirituales, las verdades del Evangelio, de la Palabra de Dios. Cuando estamos hablando de la idea también del enojo, una persona que se enoja rápido, una persona explosiva, cuando yo veo a esa persona, veo a una persona triste. Porque el enojo de verdad es una reflexión de tristeza profunda. Que no ha sido expresada. Exactamente. Frustración. Exactamente. Su frustración y el enojo se ve más masculino, se ve más poderoso hasta en la mujer. Yo prefiero demostrar, pero la verdad es, es más fácil hacer eso que decir, estoy triste. Estoy triste. Coge mucho de nosotros. Mucha gente no le gusta llorar, pero el llorar, eso es sanidad. Si necesita llorar, llore. Man, ¿cuándo fue la última vez que lloramos? Que dejamos, y no solamente llorar, pero cuando lloramos y digamos, Espíritu Santo, ven. Tú conoces mis lágrimas. ¿Quién fue quien estaba llorando? Hanna, cuando quería dar a su hijo y no pudo quedar embarazada y ella estaba llorando en el templo. Y ella estaba demostrando esta oración y la persona que la miraban de lejos, la miraban, pero ella estaba borracha o algo. Pero eso es lo que el Señor quiere para nosotros, que lloremos delante de su presencia. Porque si no somos honestos, lo que vamos a hacer es herir a las otras personas. Vamos a ser personas de destrucción. Que destruimos todo lo que está a nuestro alrededor. Por nuestra propia inhabilidad de aceptar la condición de nuestras emociones. Y no estar en un nivel o en un lugar saludable en este momento. Absolutamente. Cuando se trata de la sanidad emocional, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué es algo como que ustedes creen que la persona que nos está escuchando, cómo llegamos a estar estable en nuestras emociones? ¿Cómo es una cosa práctica que le podamos decir a los que nos están escuchando? ¿Cómo podamos manejar nuestras emociones de una manera efectiva? I mean, algo que tú mencionaste que fue el llorar. Es algo, una de las cosas que yo estoy más agradecida con Dios. Tanto eso y también lo que en inglés se le llama journaling. O literalmente escribiendo como en un diario. Yo personalmente hago eso donde yo escribo muchas veces mis oraciones. Cuando yo me estoy sintiendo agotada o agobiada, a veces enojada. Cualquiera que sea la emoción, yo vengo y se la traigo a Dios. Y eso es una forma súper efectiva de poder verbalizar, ¿verdad? Por ejemplo, las lágrimas derraman sentimientos que a veces no podemos poner en palabras. Hay cosas que en nuestra humanidad no vamos a poder entender. Ni circunstancias que vamos a pasar que vamos, aunque sea en el momento, poder tener comprensión de por qué están sucediendo. Pero las lágrimas son una forma tan hermosa que Dios creó para poder desahogar el alma de cosas que la están agobiando y están impidiendo el fluir y el contentamiento de Dios en ella. Entonces, algo que yo les recomiendo a cualquier persona es eso. Encuentra la forma de desahogar esas emociones, de darle al Señor luz verde. Señor, mira, aquí estoy. Y yo quizá no quiero aceptar que me siento como me siento, pero enséñame tú. Ayúdame tú a ver qué es lo que está sucediendo en mi alma. Esa parte yo creo que es crucial de poder reflexionar. Porque cada emoción tiene un comienzo. Cuando vemos esos comienzos de las cosas que no son saludables, tenemos que reflexionar qué es lo que está pasando en mi vida. ¿Dónde están? ¿Qué está pasando alrededor mío que me está causando esta ira? ¿Qué trauma tengo yo de mi pasado que me está causando? Cuando alguien me hace esas cosas específicas, me causa ira total. O me causa caerme en depresión. ¿Qué es lo que está en mí que no está bien? Y algo interesante, por ejemplo, el tema que tú estabas exponiendo, Joás, más temprano, de las personas que no, por ejemplo, dan un espacio para ser vulnerable, para expresar sus emociones. Lo que pasa es que va pasando el tiempo y ese corazón va endureciendo, endureciendo, endureciendo. Y algún momento se puede hasta convertir en una roca, ¿verdad? Y una pregunta que yo siempre hago mientras estoy en sesiones de terapia es preguntar, ¿cuándo fue la primera vez que tú recuerdas sentirte de esta manera? O cuando, o por ejemplo, alguien que está grandemente enlazado en la tristeza, ¿cuándo fue la última vez que tú sentiste gozo? Un gozo que tú no podías entender. ¿Y qué sucedió después de eso que te fue quitando el gozo? Right, absolutely. Yeah, I think, yo creo que es una clave importante, saber cómo comenzó, qué te provoca sentir así, la raíz del problema, ¿verdad? Tengamos que ir profundamente a la raíz. ¿De dónde vino esto? Porque si no examinamos la raíz, lo que va a suceder es que el enemigo, como estamos diciendo, él va a crear ideas que son falsas. Algo que me gusta enseñar es que la depresión y la ansiedad son real, pero lo que sale de la depresión y la ansiedad son falsos, no son verdades. Lo que es verdad viene de la palabra de Dios. Nuestra alma necesita clamar. Cuando Dios no creó en nosotros, él no creó en un ambiente de pecado. Nosotros no fuimos diseñados para poder manejar emociones que son muy fuertes, como pérdida, como el enojo, como la ansiedad. Eso no son emociones que son para nosotros manejar. Y si no clamamos a Dios, nuestro espíritu va a temblar y va a tener miedo, y vas a estar paralizado. Y Dios hoy, siendo que él no está diciendo, ¿Quieres ser sano? ¡Levántate! Toma tu lecho y anda. Toma tu historia. Él no está diciendo, deja esa historia para atrás. Sí, claro, él se olvida de nuestro pecado, pero él quiere utilizar nuestra historia para glorificar su nombre. No vamos a entender que nuestra trauma, nuestra historia, sí, el Señor lo permitió, es parte de nuestra historia. ¿Pero por qué? Es para que su nombre sea glorificado. Eso es una estrategia. Vamos a utilizar esa historia de trauma o lo que le sucedió para glorificar su nombre. Y coger cada pensamiento que se someta a Dios. Tengamos que revivir esa autoridad hoy. Tengamos que lanzarnos en la autoridad que solamente viene de Dios y con Dios, ¿verdad? Y en Juan 16, 7, Jesús le dice a los discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque al yo irme, le voy a mandar a alguien al Consolador. Y es en eso donde el Espíritu Santo, a través de todos los nombres que la Biblia habla, ¿verdad? De quién es el Espíritu Santo, de su carácter, de su persona. Una de las cosas es que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Y tenemos que entender que a través de estas emociones súper difíciles, no tenemos que hacerlo solo. Y mucha persona, por causa de la vergüenza, por causa del que dirán, o cualquier otra cosa semejante, y se paran en el mismo medio de su breakthrough, de su, ¿cómo se llama? De su... Milagro. No, milagro. De su milagro. Se paran en el medio de su propio milagro, por el que dirán. Y creo que el Espíritu Santo es grandemente... Es suficiente para ayudarnos a nosotros a procesar esas emociones aún tan difíciles. Las emociones difíciles, me encanta verlo como una oportunidad para Dios ser el milagro que Él quiere ser en nuestra vida. No es una atadura que te va a quedar ahí permanente. Lo que pasa es que la depresión y la ansiedad puede dejarte sentir como que tu vida siempre vas a ser así. Y eso es mentira. Esto solamente es una plataforma para que el Espíritu Santo pueda venir y decir, mira, esta área yo quiero sanarte, yo quiero ser tu padre que es bueno, y yo quiero venir y enseñarte cómo vivir, cómo utilizar esto para mi gloria. Y eso es lo que yo queramos comunicar hoy, que Dios quiere glorificarse en tu historia, no importando el nivel de profundidad, podamos ser libres y somos libres en Cristo. Entonces es importante que entendamos que cada pensamiento tiene que ser sometido en la palabra de Dios, en Jesús. Tengamos que examinar nuestro corazón. ¿Cómo se hace eso? Obviamente podamos orar en privado porque Dios quiere que cerremos la puerta y oremos en secreto. Pero también va a llegar un tiempo que tengamos que conectarnos con una comunidad también que está llena del Espíritu Santo para que nos levante nuestros brazos y podamos decir, sí, lo vamos a lograr juntos, ¿verdad? Y así que podamos examinar nuestro corazón, invitando a personas que entran a nuestro corazón y ayude, ¿verdad?, que nos ayude, estudiar la palabra, ¿verdad?, y invitar al Espíritu Santo en la atmósfera de nuestro hogar y en nuestro corazón, ¿verdad? So, quiero que cerremos con pensamientos para concluir y después, Joás, quiero que también nos lleve a una oración que para cualquier persona que esté escuchando puedan recibir esa sanidad emocional. So, ¿qué es tu pensamiento final, Joás? Bueno, la sanidad de nuestras emociones es el deseo de Dios para nosotros. Dios quiere que estemos saludables, que nuestra alma sea próspera. Él quiere ver su imagen en nosotros y ese es el propósito de Dios en nuestra vida, de que llegamos a ser como Él, que Él tiene sus emociones y Él no peca, que Él no deja que nada, de Él fluye vida y eso es lo que queremos, que nosotros, de nosotros fluya vida, que cuando nuestras emociones se dejen ver, que lo que haya es bueno, ¿amén? Eso queremos para nuestros miembros de la iglesia, ¿amén? Pam? Algo, pensamiento final que tengo es, vamos a recordar, iglesia, que el Espíritu Santo quiere ayudarnos a moldear nuestras emociones de una forma que reflejen la imagen de Dios. No se sienta en ningún momento como que le falta amor a Dios o compasión. Recuerde que Dios es un buen padre y tiene compasión sobre sus hijos y se acuerda cómo nosotros fuimos formados. Jehová se acuerda de las debilidades, las vulnerabilidades, las circunstancias de la vida que nosotros pasamos a veces que no enfrentan y no llevan a tener ciertas emociones y pensamientos que quizá no son saludables, pero eso no le hace miedo, no le da miedo a Dios, ni tampoco quiere Dios que usted se aleje de él por eso, sino quiere Dios que usted invite al Espíritu Santo a ayudarle a usted a procesar, a evaluar, a redireccionar esas emociones de una forma que van a ser efectiva. Y la palabra nos dice que no contristemos al Espíritu Santo, que no caminemos en nuestra manera pecaminosa, que no estemos yendo a través de nuestro propio entendimiento, sino que busquemos a Dios, que busquemos a Dios y a su justicia. Y la palabra dice que el Espíritu Santo se contriste, ¿verdad? Pero yo estaba pensando, ¿por qué se contriste el Espíritu Santo? ¿Por qué se aflige cuando nosotros nos comportamos de manera pecaminosa? Y es porque Él nos ama. El Espíritu Santo te ama, el Espíritu Santo nos ama y quiere compañerismo con nosotros. Y la única forma de mantener ese compañerismo, esa amistad, esa hermandad, ese amor, esa cobertura del Espíritu Santo en nuestras vidas, es trayendo nuestras emociones a los pies de Jesucristo y decirle, Señor, Señor, quiero ser adorador en espíritu y en verdad. No solamente es, tú en la iglesia, tú adorando, y así, y me voy a mi casa y vuelvo otra vez al mismo estado emocional con el cual me fui. No, vamos a confrontar esas emociones, aun de difíciles de como sean, pero vamos a traérselas a los pies de Cristo, vamos a invitar al Espíritu Santo, y vamos a pedir guianza de Dios que nos lleve a esas personas que nos van a ayudar a procesar, navegar y explorar conversaciones y temas que son bien difíciles, ¿verdad? Pero que al final del día nos van a llevar a salud, a bienestar, que es el deseo del corazón de Dios para su pueblo. Quiero decirle a cualquier persona que nos esté escuchando que la autoridad es en Cristo, y hoy usted tiene el poder en Jesús para coger autoridad para atrás. Todo no está perdido. Usted no está tarde. Hoy tú puedes levantarte y decir, yo cojo la autoridad que es dada a mí por el Espíritu Santo de Dios, por Jesucristo, que lavó mi vida con su sangre, que perdona todos tus pecados. Tú eres libre en Jesús. Coge la autoridad ahora en el nombre de Jesús y tú verás tu milagro. Y el milagro está sucediendo ahora, solamente escuchando la palabra de Dios. Ahí está la semilla de Dios, trayendo sanidad en esa raíz. Deja que el Espíritu Santo lo haga, como estamos hablando. Permítalo que entre y deja que el Espíritu entre para que otra vez usted pueda levantarte y coger la autoridad que es dada por Dios para ti ahora, porque Él nos ama. Él nos ama. ¿Ya? Joás, vamos a orar para concluir. Amén. Padre amado, te damos toda gloria, toda honra. Te damos gracias, Señor, porque tú has permitido, Señor, esta junta, este momento de conversación. Pedimos, Señor, que todo lo que se ha hablado, Padre, llegue a los corazones. Que, Señor, tú empodere a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, a poder manejar nuestras emociones. Que podamos tener la autoridad de decir, alma mía, alaba a Jehová. De que yo pueda decir a mi alma, Señor, que no se olvide de tus beneficios. Padre, queremos los beneficios para nuestra alma. Que nosotros podamos manejar nuestras emociones saludablemente. Padre, pido ahora sanidad en los corazones de tu pueblo. Pido, Señor, revelación, Señor, de trauma, de todo dolor antiguo en nuestro tiempo del pasado, Señor. Que haya sanidad, que haya liberación, que solo tú, Señor, trae. Pido, Señor, ahora un mover extraordinario del Espíritu Santo sobre tu iglesia. Señor, que veamos, Señor, la habilidad de poder tener conversaciones íntimas, Señor, con nuestras familias, con nuestros terapistas, con quien tú pongas en nuestro lugar, Señor, en nuestro alrededor. Señor, muévete, Espíritu Santo. Muévete ahora en el nombre de Jesús. Pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Amén y amén. Gracias. Bueno, pueblo, este es el segmento de emociones y el espíritu. Muchas gracias por conectarse. Si queramos orar con ustedes, déjanos sus preguntas, sus comentarios. Queremos unirnos contigo porque la sanidad no tiene que terminar aquí. Puedes seguir. Conéctese con nosotros para nosotros poder saber cuál es la necesidad. Porque queramos ayudar, queramos conectarnos con ustedes en el nombre de Jesús. Gracias por conectarse. Hasta la próxima.